El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la captura de varias personas que calificó de guarimberas y que pretendían trancar ciertas zonas de Caracas en la tarde de este jueves. Todavía hoy me está informando el mayor general, el ministro compañero, Rodríguez Torres, al cual saludo, camarada ministro de Interior, Justicia y Paz, que están capturando ahorita, en un lugar del este de Caracas, acaban de capturar a unos guarimberos trasnochados que como que no se han dado cuenta, que ya fueron derrotados. Los capturaron con molotov, con pólvora, con los llamados Miguelitos, Guayas. Destacó que lograron derrotar la violencia que algunos sectores de oposición trataron de crear en el país. Ahí está, salieron con una loquera que llamaban La Salida y consiguieron fue la entrada. La entrada, la entrada a la cárcel mucho porque violaron las leyes y la paz de la República y la Constitución. Buscando la salida consiguieron la entrada. Y le hicieron daño al país. ¿Cuántos compatriotas perdieron la vida producto de las guarimbas? Por culpa de las guarimbas, por la violencia que generó, la confusión. Estas declaraciones se las ofreció en el complejo habitacional Ciudad Hugo Chávez, en el estado de Carabobón, de inspeccionar el proceso de construcción de viviendas que beneficiarán a más de 45 mil familias.